Hola, ¿cómo están? Yo soy Damanis García, bienvenidos a otro video aquí en este canal de todos nosotros, Hablemos. Y bueno, pues en esta ocasión me gustaría hacer un análisis con todos ustedes. Como siempre, me va a encantar ver los comentarios, pues que me expresen sus opiniones y sus experiencias en cuanto a este tema del día de hoy. Y este análisis me gustaría hacerlo, digamos así, como que en dos vertientes. Por un lado, me gustaría que analizáramos si los mormones son realmente cristianos, basándonos en esto de que, bueno, podríamos decir que el cristianismo tiene como base el amor al prójimo, pues analicemos eso por un lado. Y por el otro lado, pues me gustaría hablar en específico del tema de David Archuleta y su mamá, que, pues, se fueron de la iglesia recientemente. Y, pues, la carta de la mamá que, pues, escribió en las redes sociales, la mamá de David, con la cual, pues, ahora sí que da a conocer, pues, que ella decide dejar la iglesia. No es mi intención juzgar a nadie. No estamos aquí en este análisis para, digamos, calificar a las personas por su creencia, sino más bien mi intención es analizar qué tanto las personas están dispuestas a hacer o no hacer por, digamos, ese sometimiento religioso, digamos, qué tanto la creencia religiosa, el fanatismo, o tal vez, digamos, las religiones de alta demanda, influyen en la gente para hacer, decidir, para actuar. Una vez escuché a alguien decir que a veces se necesita la religión para hacer que personas buenas hagan cosas malas. Y si nos ponemos a analizar, bueno, pues sí, o sea, digo, en la iglesia morgona ha pasado muchas cosas, desde matanzas hasta abusos, pues, en el nombre de Dios. Entonces, primero, me gustaría que analizáramos esa parte de qué tan cristianos son los mormones. Dicen los mormones que creen en Cristo y todo esto, y pues sí, digo, los años que yo fui mormona, claro que sí, Jesucristo era, digamos, una de las bases. La verdad, en mi experiencia, una de las principales, muy al par con la figura de José Smith, muy, muy al par. Pero sí, en la iglesia mormona sí te enseñan de Jesucristo. Sin embargo, bueno, como lo mencioné y en mi opinión, el cristianismo se basa mucho, o la base del cristianismo tiene que ver con el amor al prójimo. Lamentablemente, yo he experimentado, sobre todo en estos últimos años, que yo he decidido irme de la iglesia y públicamente decir el por qué me voy, que tiene que ver con las doctrinas mormonas que descubrí y que no funcionan en mi vida, como ya lo he dicho muchas veces, la poligamia eterna, el racismo, ¿no? La idea de resucitar blanca y deleitable y ser así por la eternidad, quitando mi identidad. Digamos, son cosas que no funcionan para mí. Y es lamentable que, pues, a pesar de que estoy dando mis razones y todo esto, pues, recibo muchísimos comentarios, pues, muy desagradables. Entonces, aún hasta teniendo como deseos, pues, muy feos hacia mi persona y hacia las personas que también han participado en el canal. Entonces, esto me hizo pensar y preguntarme qué tan cristianos realmente son los mormones. Digamos, ¿son cristianos solamente con la gente que piensa como ellos? ¿Son cristianos solamente si perteneces a tu iglesia? Digo, te demuestran su cariño, su amor, sus buenos deseos. La verdad es que creo que es como en todos lados, hay de todo. Yo he tenido tanto esas malas experiencias como también he tenido las buenas de personas que siguen siendo miembros de la iglesia mormona, de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Y, pues, la verdad es que siguen siendo mis amigos, me siguen, pues, apreciando a pesar de mis cambios. Sin embargo, y muy tristemente, en mi experiencia personal, son la minoría. La mayoría de la gente, pues, una vez que tú te vas y a pesar, repito, de que das tus razones válidas, pues, te segregan, ¿no? Te ponen, digamos, una etiqueta de persona apóstata, peligrosa. Te dicen que eres ángel de Satanás, que estás trabajando en la hora de Satanás. Como que hasta te tienen miedo. Te levantan falsos. Te dicen que te fuiste porque seguramente pecaste. Y lo más triste es eso, que te desean cosas feas. Te desean como, pues, no sé, como que te va a ir mal. Y, pues, qué bueno porque cada quien, pues, cosecha lo que siembra, ¿no? Como que si este tipo de videos, de hablemos, de platicar nuestras experiencias, sea algo horrible, algo muy malo. En mi opinión, obviamente, es todo lo contrario. Habemos muchos que hemos experimentado este tipo de, pues, de vivencias, ¿no? De haber pertenecido, pues, a una secta, a una religión de alta demanda. Y, pues, que no salimos y no encontramos apoyo. Entonces, para mí estos videos no son nada malos, sino todo lo contrario. Pero, bueno, pues, nos ven de esa manera. Es lamentable porque, digo, a mi experiencia es con lo que yo me he topado. Entonces, basándome en eso que escuché alguna vez decir de alguien que a veces se necesita una religión para que las personas, digamos, se presten a hacer cosas malas, pues, sí, es lamentable. Pero el fanatismo sí te lleva a esos extremos. Y, pues, dejando de lado un poquito eso, porque, digo, tiene relación, me gustaría hablar del tema de David Achuleta y de su mamá. Y quiero tocar este tema porque es un tema muy sensible para mí. Porque, bueno, yo soy una persona que 100% apoya a la comunidad LGBT. Y estando en Estados Unidos, en Rexburg, Idaho, que es una ciudad muy chiquita, pues, es un pueblito realmente, súper chiquito, mormón completamente. Y estando cerca de la sede mormona, que es en Utah, en Salt Lake City, viví en Provo, pues, me di cuenta de, como digamos, de cerca, de qué tanto esta comunidad LGBT, pues, ha sido golpeada por la iglesia mormona. Obviamente, hay muchas instituciones, organizaciones dentro de la sociedad, altamente, digamos, conservadoras, que golpean mucho a la comunidad LGBT. Digo, la iglesia mormona no es la única. Pero como yo pertenecía a esa iglesia, y de esa iglesia es de donde salí, pues, es de la que voy a hablar. En la iglesia mormona ha habido prácticas horrorosas en contra de la comunidad LGBT. Por ejemplo, en algunos tiempos, en la Universidad Mormona, en Utah, en Salt Lake, se practicaba esto de la reconversión, y hacían un tipo de tortura que tenía que ver con electroshocks en los genitales de las personas enfermas, ¿no? Era, ellos decían, una cura. Se podría argumentar que tal vez no solamente los mormones pensaban eso, que tal vez más personas en la sociedad, pues, pensaban de esa manera. Sin embargo, los mormones dicen que, pues, tienen profetas, gente que habla con Dios, o sea, con el, ahora sí que con el mero mero, ¿no? Entonces, es algo lamentable que, pues, los profetas no recibían en ese tiempo la revelación de que no era ninguna enfermedad. Hoy en día sí ha habido ya apóstoles, profetas, no sé si profetas, apóstoles, sí, que, bueno, sí han dicho que no es una enfermedad, que es parte de la identidad. Aún siguen con la retórica de que es una prueba, o sea, es algo que tienes que vencer, pero ya lo toman como que es parte de tu identidad. Y, pues, digamos, es lamentable que no recibieron revelación desde antes, ¿no? Para evitar toda esta, o sea, esta agresión, esta humillación a estas personas de la comunidad LGBT. También, por ejemplo, en el año 2014-2015, pues, supuestamente hubo esta revelación directa de Dios hacia el profeta, donde decía que, bueno, de ahora en adelante, a partir de ese año en adelante, los gays o las personas que pertenecen a la comunidad LGBT serán tratados como apóstatas. Y a los hijos de estas personas no se les permitiría bautizarse dentro de la iglesia mormona a los ocho años, sino hasta que fueran mayores de edad y completamente se deslindaran de sus padres. Ahí te pones a pensar, pues, no que enseñan que la familia eterna y que lo más importante es la familia. Bueno, de acuerdo a esta revelación, pues, si tenías papás o mamás de la comunidad LGBT, allí la familia, pues, no importaba. En este tiempo, cuando se dio la supuesta revelación, y es lamentable porque a nuestras comunidades latinas no nos llega toda esta información, pero en este tiempo mucha gente, pues, mandó sus cartas de renuncia, pues, a la iglesia. Se fueron de la iglesia, muchísima gente. Y, bueno, eso no es lo más horrible, porque, pues, no lo es realmente. Lo que es horrible es que esta supuesta revelación causó muchísimos suicidios. Tanto el suicidio como la gente, pues, que se iba de la iglesia empezó a aumentar muchísimo, muchísimo. Y, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, que un tiempito después retiraron esa supuesta revelación. Y después quisieron decir que no fue revelación, sino que simplemente había sido un cambio administrativo, siendo que cuando estaba yo en el barrio el día que nos leyeron la carta, nos la leyeron como revelación directa de Dios al profeta. En fin, en mi opinión, otra práctica, pues, deshonesta, ¿no? Dentro de la iglesia. Otra cosa, por ejemplo, pues, son todos estos mensajes de los apóstoles, líderes mormones, que siguen y siguen y no paran. Uno de los más recientes, pues, el de Holland, donde manda a los miembros de la iglesia a levantar las armas, si así fuera necesario, para defenderse de la comunidad LGBT. Y todo esto en el nombre de la familia. Y, actualmente, pues, no paran estos discursos que, pues, en mi opinión son pasivo-agresivos, porque repiten y repiten la retórica de, no, 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 aquí en la iglesia mormona, los LGBT son bienvenidos. Solamente reprime, reprime quién eres, y aquí te amamos. O sea, aquí te queremos, claro, claro que puedes ser miembro, claro que puedes pertenecer a la iglesia, solamente, pues, reprime quién eres. Es como si me dijeran a mí, Damaris, como, ah, Damaris, este, pues, aquí eres bienvenida, pero, pues, tienes que ser rubia. Píntate el pelo de rubio, ¿no? Y, entonces, ya que te veas rubia, pues, ya te vamos a amar. O sea, mi cabello castaño-negro es parte de mí, es parte de lo que me hace Damaris. No lo puedo cambiar. Es algo, pues, que es mío, es de mí. Es exactamente lo mismo con las personas LGBT, pues, es parte de su identidad. Entonces, es algo completamente, o sea, es lamentable. Es lamentable y, como les digo, es algo pasivo-agresivo, porque es como, te dicen que te quieren, pero siempre y cuando no seas tú. Entonces, la pregunta sería si realmente te quieren y te aceptan o no. Y lo último que me gustaría comentar es esto de que hace como un año más o menos, se pasó una ley en Estados Unidos donde, bueno, esta ley protege el matrimonio, ¿no? En general, igualitario. Y, pues, la iglesia publicó y dejó que publicaran títulos así súper amarillistas en sitios muy visitados, ¿no? Tanto en Estados Unidos como aquí en Canadá, bueno, pues, también llegaron, donde estaban diciendo, oh, finalmente la iglesia mormona está apoyando el matrimonio. Pero, siendo que no era eso. Lo que pasa es que esta ley, al mismo tiempo que protege el matrimonio como igualitario, también protege a la libertad religiosa. Entonces, la iglesia, obviamente, que apoyó esta ley porque apoyándola significa que la iglesia, pues, se protege, o sea, de no aceptar a la comunidad LGBT. Y aquí la verdad es que yo no intento que la iglesia acepte a la comunidad LGBT y la verdad respeto la libertad de todos. Tal vez lo que yo sí argumento es que lo digan abiertamente, lo digan claramente, y como decían en mis tiempos los misioneros, no se avergüencen de su evangelio, ¿no? O sea, claramente decir, aquí en la iglesia mormona no aceptamos a los LGBT. Y que no lo traten de disfrazar, que no lo traten de engañosamente disfrazar. Eso es todo. Y la verdad es que yo quise analizar estos dos temas como en conjunto de qué tanto se le enseñan a los mormones a ser cristianos, o sí o no. Y este tema de la comunidad LGBT, porque creo yo que es un ejemplo claro en el que te puedes dar cuenta cómo el amor está muy restringido. Cómo realmente sí es, pues, amar a tu prójimo, pero como que tener cuidado a quién da más. Digo, creo que esa es la enseñanza real. Dentro de la iglesia. Y yo, como persona que, pues, estuve en la iglesia y fui, digamos, muy, muy fuerte, por decirlo así, fui muy fiel en la iglesia, pues, a mí me tocó también estar de ese otro lado. A mí me tocó estar del lado de ser la que sentía, digamos, como, oh, no, hermana fulanita se fue, qué lástima, se va a perder. Entonces, la verdad es que por eso lo digo. Y, pues, me da pena ahorita, sí, es la verdad. Pero sí, o sea, y siendo honesta y franca. Ahora, la cosa aquí es que cuando estás, sí, muy sometido en esta creencia, pues, sí, o sea, tú te dejas llevar por las enseñanzas, ¿no? Por lo que te dicen que está bien, que está mal. Y como he dicho en muchos videos, tú pierdes tu criterio, pierdes tu libertad sin darte cuenta. Pierdes tu libertad de elegir aún hasta a quién amar. Les voy a leer un poco de la carta de la mamá de David Archuleta. Ahora, el caso de este joven, pues, se hizo viral y muchos sabemos de esto porque él es famoso. Sin embargo, pues, en la iglesia hay mucha gente que está viviendo esto. Hay mucha gente que no es famosa y que, pues, vive esta situación de una manera también muy difícil. Hay muchas personas, como les digo, que optaron por el suicidio y los familiares, pues, se quedan muy dolidos. De hecho, voy a dejar el link de un video que lo hizo una banda que se llama Imagine Dragons y también es un caso especial porque, pues, esta banda es una banda pop. El cantante y otro integrante de esta banda, pues, también, pues, uno ya se fue de la iglesia, el otro todavía no ha anunciado que se ha ido de la iglesia. Pero, digo, este muchacho, el cantante, pues, pues, él empezó un evento en Utah a favor de la comunidad LGBT. Y aquí también cabe mencionar que muchos miembros, pues, han sido excomulgados de la iglesia cuando abiertamente das apoyo a la comunidad LGBT. En el caso de este muchacho cantante de los Imagine Dragons, pues, él no ha sido excomulgado, no sé por qué. Digo, él abiertamente ya apoya a la comunidad LGBT, pero, pues, es famoso. Entonces, tal vez a la iglesia no le conviene excomulgarlo. La verdad, no lo sé. Pero, bueno, les voy a dejar el link de... Sí, de un evento que él creó. Es un concierto que se hace cada año en Salt Lake en apoyo a la comunidad LGBT. Y, pues, hicieron un documental. Está súper bonito, muy conmovedor. Y allí ustedes se pueden dar cuenta de qué tanto, pues, esto ha pegado muchísimo a las familias. Cómo quedan dolidas después de perder a un ser querido por pensar que su Dios y su iglesia, pues, ya no los quiere. Bueno, voy a pasar a leer un pedacito de la carta de la mamá de David. Dice, lloré muchas noches antes de dormir y mi esposo fue testigo de esto porque sentía tanto dolor al ver a mi hijo sufrir tanto. Una vez estaba en la iglesia en una reunión sacramental y miré alrededor y luego me dije a mí misma, Dios no está aquí. ¿Cómo puede un Dios amoroso ser tan exclusivo? ¿No enseñé a mis hijos toda su vida para servir y amar a un Dios que no los acepta? Dios es amor. Para el 20 de noviembre del 2022 escribí una carta a mi obispo y le dije que me alejaba de la iglesia. Y en marzo del 2023 decidí renunciar por completo a mi membresía después de descubrir la verdadera historia de José Smith y muchas otras cosas de las que no entraré en detalles. Y esto es algo bien importante porque hay una época que pasamos muchos de nosotros que nos vamos de la iglesia que pues es la época de la negación. Es esa época donde te quieres aferrar a tu creencia, te quieres encontrar una manera de no irte, de tiene que haber algo, tiene que haber una explicación, no me quiero ir como realmente, o sea, y empiezas a tener un montón de confusión, ¿no? Y pues aquí, digo, la mamá de David estaba tal vez pasando por lo mismo, ¿no? Tratando de encontrar maneras de, pues, de aferrarte, de resistirte, de no irte, ¿no? Y algo importante que ella menciona es que descubrió la verdadera historia de José Smith. Y esa es la parte que muchos miembros que ven nuestros videos y que algunas veces optan por solamente insultarnos, no, como que no comprenden o no quieren aceptar o no quieren ver que hay una verdadera historia de José Smith. Y José Smith en la iglesia mormona es como que la base. Él fue el profeta, según la creencia mormona, de la restauración. Y cuando por muchos años tú creíste algo de ese personaje y después te encuentras con la verdadera historia, entonces hay ese choque. Y a muchos miembros les da miedo. Les da miedo tal vez, pues, echarse el clavado en investigar. Se aferran a decir que es mentira, siendo, pues, que, pues, ahí está. Ahí están los hechos, ahí están las fuentes. Entonces, y, pues, de cierta manera uno lo entiende. Y lo que yo le digo a todo mundo es, si para ti el mormonismo, después de haberlo realmente investigado, sigue funcionando, pues, entonces adelante. Pero si para ti el mormonismo, después de haberlo investigado, ya no funciona y tú lo quieres expresar, adelante también. Ah, digo, libertad para ambos casos. Para ir ya redondeando, digamos, mi análisis que quiero compartir con ustedes entre una cosa y la otra. Y reiterando lo que les dije al principio, no es mi intención juzgar a nadie. En general, yo tengo una buena opinión de los miembros de la iglesia. Digo, son personas con buenos hábitos, son personas que realmente, pues, no sé, son tranquilas en general. Sin embargo, creo yo que quiero como que analizar esa parte que siento que es verídica. Tal vez la siento verídica porque así yo lo he experimentado. Pero esa parte donde, a pesar de que eres el buen mormón o el mormón que, digamos, el mundo ve como, ah, los mormones son buenas personas, a veces se transforman. Y no todos, pero en mi experiencia personal, pues, sí como el 90%. Como que se transforman y ya te dejan de amar. Y lo peor es que te desean cosas malas. O sea, como les dije al principio, como que te aman siempre y cuando tienes la misma idea. Siempre y cuando, si te pasa algo, descubriste algo en la iglesia, te lo callas. No sé. Y quise juntar, como les dije, este tema de la comunidad LGBT con este otro sentimiento que tengo o con esta otra idea que tengo porque, insisto, para mí es un ejemplo muy claro de cómo sí hay límites en el amor que como mormón tú puedes brindar. Y muchas veces, y hay casos, que en familias prefieren mejor alejarse de su hijo, de su hija, de su padre o de su madre por seguir en una creencia. Y dividen así a las familias. Es que mi hija es de la comunidad LGBT. Hija, estás pecando. No te puedo apoyar. No te voy a apoyar. Los dejan solos. O a mi hijo. O los hijos a los padres. Y es lamentable. Es lamentable. Entonces, digo, esos son los extremos que puede causar y que es muy común. Tal vez en nuestras comunidades latinas no sé qué tanto ocurra. Yo sí les puedo asegurar que esto ocurre mucho en Utah, por ejemplo. Ocurre muchísimo en Utah. En Rexburg. En Idaho, en general. Y es lamentable. Es lamentable. Esto no puede ser. Y la verdad es que yo me siento bien contenta de que, por ejemplo, en este caso de esta familia del cantante, de David Archuleta, pues su mamá decidió, prefirió a su hijo antes que preferir a una organización. Y es un caso ejemplar porque la verdad es que mucha de la fama y mucho del trabajo de David Archuleta tenía que ver con la iglesia. Y es muy triste también su caso de este joven porque, en mi opinión, basándome en las entrevistas que yo he visto que él ha compartido, pues la iglesia lo utilizó hasta cierto punto como una bandera de, mira, puedes ser gay y ser mormón. Siendo que, en mi opinión, muy personal, yo creo que no. Tú no puedes ser gay y puedes ser mormón porque te piden que te reprimas. Te piden que reprimas esa parte de tu identidad para que seas bien aceptado, para que merezcas las bendiciones que según ellos te ofrecen, para que puedas, en un momento dado, ser ángel ministrante en el cielo. No sé. En mi opinión, no se puede. Habrá gente que piense lo contrario y estoy abierta a sus opiniones. Yo estoy compartiendo la mía. Y bueno, pues la verdad es que, como les dije también al principio, es un tema que a mí me conmueve mucho porque es muy triste que por algo tan normal y tal vez por un grado alto de ignorancia se ha llegado a la tragedia. Y bueno, pues yo desde aquí quiero reiterar mi apoyo a la comunidad LGBT. Yo les mando a todos ustedes quienes vean este video un abrazo. Y aquí en este canal y en este espacio, pues todos son bienvenidos. Seas LGBT o no, seas mormón o no, también siempre y cuando pues tengamos una mente abierta, ¿no? Y nos comuniquemos con respeto. A veces se dicen cosas tal vez un tanto incómodas. Digo, en los comentarios a mí me han dicho muchas, pero pues se trata de expresarnos de que el diálogo, como dicen por allí, sea un diálogo circular que se pueda, digamos, expresar de aquí para allá, de allá para acá. Esa es la idea. Y bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado en este video. Y bueno, yo espero sus comentarios, con sus reflexiones, sus puntos de vista. Y pues muchas gracias, estamos en contacto y nos vemos para un próximo video. Bye, bye.